Tengo que estar dada. Gracias hijo. Es que ya tengo una baja. Vale, gracias. ¿Y qué tienes? Estoy bien enferma. ¿Y tú que no se puede curar? Tengo toda medicina y no tengo dinero para ir a comprar. Yo no hubiera pasado la medicina a mi mamá. Dame unas pastillas para que se agraigan para el dolor de cabeza. Vale. ¿Cuántas quieres? 6. Y una oliva de azúcar. Agárreme ese niño que me robó las pastillas. ¿Y vos por qué andas robando pastillas? Vení. Esto es malo, no andas robando. ¿Y cuánto es de las pastillas? 60 centavos. 60, aquí se las voy a pagar yo. Va, está bien. ¿Y no andas robando pastillas? Mira ahora sí, explícame por qué es que te robaste las pastillas. Que mi mamá está enferma y no tiene dinero para comprar las pastillas. Ah, ¿y ella te mandó pues? No, que no sabía cómo hacerle. Yo estaba muy chiquito para trabajar. Ah, ¿y dónde vivís vos? Allá arribita. ¿Y tu papá? No, no tengo. No tenés papá. Entonces, si querés, Gabi, vamos a ir a la casa de ella, anda a la casa y te traes unas sopas Maggi. Este, y unas verduras y entonces le vamos a ir a hacer una sopita a ella. Andá ahí, nos alcanzás. Vaya. Este, y, ¿y qué tiene dolor de cabeza? ¿Tiene tu mamá? Sí, yo también me enfermo. Ah, bueno, no te preocupes. Ahorita vamos a ir a la casa de ella y ayudarle. No. Apúrate. Mamá, esta es mi casa. Esta es tu casa. No, no te preocupes. No te preocupes ahorita por eso. Vamos, vamos. Ah, ya venís con las cosas. Ves y te traemos. Buenas. Buenas. ¿Qué tal? ¿Qué es lo que usted tiene? Sí, que me ha dado calentura, dolor de cabeza, dolor de los oídos, del cuerpo, y un montón de cosas. Ah, sí, me contó aquí su hijo que ahora lo conocí. Sí, sí, sí. Este, y ahí le trae unas pastillas. Vaya, está lindo. Y, este, me contó ahí la situación suya. Este, si usted nos permite, le podemos hacer una sopa ahí con la Gaby, tal vez le cae bien. Ah, sí, está bien, tal vez me la puedo tomar. Vaya, está bien, entonces, no hay problema por eso. No, 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 no hay. Entonces vamos a ir a trabajar con ellos ahorita, hacerle la sopa y a ver si le cae el diante. Sí, muchísimas gracias. Bueno, aquí está la sopa, espero le caiga bien. Sí, va a decir, me va a caer bien porque con amor miro que lo ha hecho. Ay, no sé si le moleste. No, 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 está bien. Bueno, entonces fue un gusto haberla atendido, se puede decir, y ahí haber conocido a este gran cipotón, que la cuida mucho. Gracias, sí. Está bien rica la sopa. Sí, va, es grande. Mi mamá va a caer bien, muchas gracias. Va, primero Dios. Cuida de tu mamá, ¿oíste? Sí. Vámonos acá. Bueno, adiós. Gracias a Dios, pues. Papá, papá, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene, papá? ¿Qué le pasa? Papá, siéntese, siéntese. Siéntese. Ay, papá, ¿qué tiene? Ay, mi corazón. ¿Y si voy a buscar un doctor? Ay, mía, no hay dinero, papá. No, pero eso no importa, ya voy a ver si como le hago. ¿Lo voy a ir a buscar? Ay, en la lieta. ¿Se queda usted solo aquí? Ya vengo. Aquí está. Ay, hija, está bien mal. Y que yo lo encontré en el suelo. Tiene alterado el pulso, hija. Hay que llevarlo por la cama. Ayúdame a la lavadora, hija. Ayúdame, hijo. Ayúdame a la lavadora. Ayúdame, hijo. Ayúdame, hijo. Ayúdame, hijo. Ayúdame a la lavadora. ¡No! Ayúdame a la lavadora. Y no, a favor. Yo recuerdo lo que tu papá hizo por mi mamá hace mucho tiempo y ya no te preocupes, mira, yo soy aquel niño que se quiso robar las pastillas en la tienda. ¿Qué? Así es, hija. De verdad, papá es el niño que le ayudamos a la mamá. Él es el... Sí. No te preocupes, ya vas a estar bien y por tu medicina te preocupes. Todo va a estar bien. Muchas gracias, en serio. Tu papá va a estar bien, hija. No. Mira, ahora decime por qué es que andabas robándote las pastillas, boh. Que mi mamá está enferma y no estoy vendiendo para comprar las pastillas. Ah, ¿y por dónde es que vivís, boh? Allá arribita. Allá arribita? Pues sí, ahora explícame por qué es que vos te robaste las pastillas. Que mi mamá está enferma y no tiene dinero para comprar las pastillas. Ah, ¿y ella te mandó? No, que yo no tengo... Ay, ay, qué... Más de mi casa. ¿Esta es tu casa? Sí. Espérate. Nunca me dijo Tuntumbo, Tuntuncito, porque no allí me iba a decir. León. 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 ¿Y qué fue? Te fecó el perico en su casa. Sí, me contó aquí su hijo, que ahora lo conocí. Sí, sí. Y ahí le trae unas pastillas. Ah, vaya. Tan lindo. Y me contó ahí la situación suya. Vámonos acá. Bueno. Adiós. Adiós. Adiós, pues. Adiós. Adiós, pues. ¿Y qué pasó? Podés. D león. D león. no me lo viene la esquina me va a quedar envenenado y según ustedes lo que le da un infarto ay me dio infarto este es aquí no se que le pasa yo lo encontré en el suelo no te creo te tienen alterado el pulso hija lo voy a tener que inyectar no 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 que lo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.